En el sector López Arellano de Choloma Cortés, se han detenido estas dos personas. ¿Qué es lo que se les ha encontrado? ¿Cómo se detienen ellos? Pues nos amplía más detalles el inspector Paz Zelaya. Muy buenas tardes. Bueno, en el sector de la López Arellano, en la unidad metropolitana de prevención número 10, con los policías hacinados en la López Arellana y en conjunto con la policía militar, que patrulla en el sector, en un patrullaje en la colonia principal de la colonia Valle de Sula 3, se identificaron a dos personas, ellas son Julio César Mendoza Herrera, de 40 años, y Bífido López Herrera, de 19 años. Estas personas, pues, al pasarles un registro personal, se encontraron en posición de dos armas de fuego calibre 38, y ellos también portaban una mochila, al pasarles la inspección, en la mochila portaban una fuerte cantidad de droga, aproximadamente dos libras de hierba, de que supuestamente marihuana. Ah, esta sería supuesta marihuana, así como la observamos, ¿ya estaría lista para la distribución? Así es, ¿verdad? Dentro de la bolsa, pues, se encontraba una palangana de plástico, donde se observa, ¿verdad?, que ellos la utilizaban, donde la droga estaba, pues, de manera desorganizada, y también traían una parte embolsada en bolsitas de plástico, y otra cantidad de bolsitas de plástico, ¿verdad? Y también se encontraba un paquete de aproximadamente una libra de esta supuesta marihuana.